Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Por eso, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Si no sabes que VIH y SIDA son cosas diferentes, mira esta serie. Minsal presenta Sobre la Mesa, la nueva serie que habla del VIH y las infecciones de transmisión sexual. Muy pronto, en seriesobrelamesa.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. UNTERTITUDES DE LA MORA 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 DE LA MOR El servicio militar es un compromiso con nuestros compañeros con el país que se vive desde el primer día un compromiso por servir y proteger a cada chileno y chilena de norte a sur, por aire mar y tierra que juntos vamos a cumplirlo Servicio Militar un compromiso con el país únete e inscríbete como voluntario Ministerio de Defensa Gobierno de Chile Chile avanza contigo Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar Quilpue, Limache, Algarrobo El Quisco, Cartagena El Tabo, San Antonio Los Andes y San Felipe contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama semicama y ejecutivos Pullman Bus Costa Central Te lleva a tu destino Comerciantes de Calle Valparaíso y Viña del Mar están preocupados por proyectos de mejoramiento de arteria Autoridad Sanitaria llamó a la comunidad a adoptar medidas de autocuidado para evitar problemas de salud Mujeres mariscadoras de las Cruces destacan productos a base de algas para el cuidado del cabello y la piel ¿Qué tal? ¿Cómo están? En algunos minutos estaré conversando con Pablo Mecklenburg director ejecutivo suplente del SLEP de Valparaíso el Servicio Local de Educación Pública Estaremos analizando los avances en proyectos de mejoramiento de infraestructura en los establecimientos de la ciudad puerto Gracias por la sintonía Qué bueno es poder encontrarnos una vez más Voy de inmediato si le parece con el detalle de las informaciones Preocupación y molestia en comerciantes de Calle Valparaíso de Viña del Mar por inicio de proyectos de mejoramiento de dicha arteria señalan que los trabajos por mala planificación de periodo de tiempo en la ejecución de obras podrían causar graves daños a la actividad comercial del sector no descartando el cierre y quiebra de varios locales Fue a finales del año pasado que se realizó el anuncio para una tradicional calle Viña Marina con el fin de recuperar el espacio público, fortalecer la seguridad y reactivar la economía se aprobó el financiamiento para ejecutar obras de remodelación y mejoramiento de la calle Valparaíso Si bien hubo optimismo por la medida desde el comercio local surge la preocupación y molestia por los tiempos de trabajo que implicarían las obras los cuales afectarán al funcionamiento del sector La situación económica de todos los comerciantes aquí en Calle Valparaíso es muy delicada y un arreglo de esta índole va a provocar totalmente el quiebre de muchos comercios y realmente el problema acá en Calle Valparaíso no es el tema de la acera sino más bien es el tema de la delincuencia sobre todo y el comercio ambulante pero el tema de la delincuencia ha hecho que toda la gente en Calle Valparaíso ya no venga la gente habitual y todo el tema y eso ha bajado, mermado mucho las ventas Las obras contemplan una intervención establecida en cuatro tramos partiendo el primero este lunes 11 de noviembre desde Viana hasta la intersección con Calle Ecuador Este único tramo comprendería una duración de tres meses y se extenderían los trabajos a los sectores siguientes de forma progresiva hasta llegar a la Plaza Vergara Los locatarios han explicado además que la calle Valparaíso requiere de medidas complementarias para abordar la inseguridad en este sector Los robos y la delincuencia están a la orden del día y la gran mayoría de las tiendas comerciales ya han sufrido de aquello Todos los días nos enteramos de robos, de lanzazos, de delincuentes entrando a robar locales Es más, de aquí a hace más o menos tres años ningún negocio acá en Calle Valparaíso se ha salvado de esto, incluso a nosotros hace dos años también se nos vendieron a robar Entonces ningún negocio acá en Calle Valparaíso se ha visto ajeno a eso Y bueno, también si uno se da una vuelta hay muchos locales en arriendo por lo mismo El mejoramiento siempre es bueno El problema es los tiempos y las demoras que demoran el mejoramiento Lamentablemente aquí se hace en horario hábil Si el mejoramiento como esto no es residencial estas calles son netamente comerciales Lo más bien se pueden trabajar de 8 de la noche a 8 de la mañana O en horario nocturno o en fines de semana En una reunión efectuada a finales de septiembre en el Hotel O'Higgins Los dueños de locales comerciales de la Calle Valparaíso pudieron manifestar su molestia ante el municipio de Viñamarino En esa oportunidad se les explicó que se veían obligados a no postergar más las obras debido a que se podrían perder los fondos aprobados por el gobierno regional de cerca de 3.800 millones de pesos Otro factor importante son los tiempos elegidos para realizar los trabajos ya que se acerca el periodo estival y con ello la llegada de turistas a la ciudad jardín Nosotros como comerciantes empezamos a movilizarnos para ver qué se podía hacer para poder frenar esto porque la fecha de ellos querían empezar el día 7 de octubre y totalmente afectar el comercio en la fecha estival lo que es Navidad, Verano, Festival de Viña que es donde llega un gran volumen de gente, un gran flujo de gente y que es un bálsamo para todos los comerciantes para poder pagar deudas, poder pasar fin de mes Solamente se tendría que postergar, digamos, después del festival puede ser, por ejemplo, abril, mayo, junio esos meses que son un poco lentos también porque estas fechas son fechas altas donde el turismo llega masivamente, los argentinos, los brasileros y ellos vienen a comprarnos Podría ser que se, por mí, postergarse, como se dice pero que las obras sí se haguen pero sin perjudicar a la gran mayoría, no solo a nosotros sino a todos, a todos los comercios El municipio les indicó también que como medida de mitigación se les realizará promoción a sus locales comerciales acción que consideran insuficiente ya que no tendría mucha utilidad aquello mientras se encuentren las tiendas cerradas o con dificultad de acceso durante las obras Como forma de evitar que se continúe con la remodelación los locatarios están evaluando tomar acciones judiciales y solicitar un recurso de protección o a su vez, poder coordinar nuevos diálogos con la autoridad comunal Ante el aumento de las temperaturas especialmente en el sector precordillerano de la región la autoridad sanitaria inició una campaña preventiva que busca que la comunidad asuma medidas de autocuidado en lo que queda de la primavera y la temporada estival que se aproxima Desde la comuna de los Andes las autoridades esto fue lo que señalaron Nosotros ya iniciamos la campaña de verano esta es la primera vez que se inicia una campaña de verano que implica la prevención permanente de situaciones de riesgo para las personas particularmente en esta zona donde las extremas temperaturas son usuales también la prevención y trabajo que estamos haciendo ya hace dos años con la prevención de la desayipti y evitar que llegue el dengue a nuestra región también la prevención de malezas en el caso de la prevención de lanta y así un montón de estrategias que estamos llevando a cabo en conjunto con el intersector también para prevenir situaciones de riesgo en este verano hacer una concientización de las vecinas y vecinos para la protección solar ¿cierto? ante las altas temperaturas y también haciendo un énfasis en el comercio ilícito que se podría generar con los alimentos y el riesgo que tienen los alimentos expuestos a altas temperaturas particularmente hemos insistido a la ciudadanía que use bloqueador que se ponga un gorro que use ropa liviana y que por favor también se hidrate permanentemente tenemos un privilegio que es tener una gran cantidad de días despejados que a lo mejor para ciertas actividades como la astronomía es una muy buena circunstancia sin embargo esto implica también que nuestra provincia recibe muchos días de sol y esto implica también que tenemos grados de temperatura muy altos por lo tanto la prevención y el autocuidado son esenciales ya se ha expresado el bloqueador solar la hidratación los lentes de sol en su momento o el gorro sobre todo para aquellos que tenemos ya un poco menos de cabello en la cabeza hay que protegerse y en ese sentido las recomendaciones tienen que ser para todos los vecinos y vecinos acá no es que porque un día lo tengamos así un poco más nublado no sea necesario el bloqueador es necesario el bloqueador en todas circunstancias y a la vez somos una zona con mucho trabajo agrícola de temporada por lo tanto la exigencia para los empleadores en este sentido es la necesidad de dotar a los trabajadores y trabajadoras del bloqueador solar de los gorros respectivos porque ellos ejercen sus labores a pleno sol Cooperativa de Mujeres Mariscadoras de Las Cruces en la comuna del Tabo destaca a nivel nacional por su línea de productos para el cuidado del cabello y la piel a base de algas estos son parte de los productos para el cuidado del cabello y la piel que elabora la Cooperativa de Mujeres Mariscadoras Puesta del Sol de Las Cruces ubicada en la comuna del Tabo y que reúne a 10 socias y un socio quienes se dedican a la extracción del alga huirón negro principal componente de sus creaciones cada una de nuestras socias somos 10 mujeres y un varón tenemos nuestro propia labor ya sea unas vamos al mar a sacar el producto que se larga otras compañeras están acá encargadas de lavar de picar o sea haciendo todo el proceso acá todas tenemos una labor por algo somos cooperativas y unas a otras nos apoyamos para que salga adelante nuestro producto un proyecto que en el transcurso de sus años de desarrollo ha recibido una serie de apoyos con recursos de organismos públicos como INDESPA el gobierno regional y el municipio entre otros para alcanzar las metas propuestas el emprendimiento de una cooperativa que ha ido evolucionando y hoy en día hace extractos de algas es una tremenda experiencia poder ver todo el desarrollo de productos que hacen a partir de este extracto de algas y también el uso de tecnología y también cómo se integra un equipo de mujeres esencialmente a la producción de un producto de bastante valor edificios para la cooperativa desde distintos proyectos desde el 2019 a la fecha que van desde paneles fotovoltaicos este laboratorio fortalecimiento organizacional para la cooperativa y va en pos de la misión que tienen que es promover fortalecer la pesca extracional y la agricultura en la escala innovadores proyectos para agregar valor a las algas por parte de la cooperativa que con la producción de jabones champú y cremas hidratantes han posicionado su marca espicata en ferias de emprendimiento y ventas por encargo bien lo anunciado es deuda no es cierto aquello prometido está con nosotros Pablo Mecklenburg director ejecutivo suplente del SLEP de Alparaíso en nuestro segmento de entrevista en la edición central de noticias de quinta edición televisión vamos a conversar sobre los avances en proyectos de mejoramiento de infraestructura educacional con inversiones significativas y con un enfoque en la seguridad y modernización vamos a ver cómo estas iniciativas impactan a las comunidades escolares Pablo qué tal cómo estás un gusto hola Carlos gusto escucharte gusto estar contigo bien pues vamos inmediatamente qué impacto esperas que tenga el proyecto de mejoramiento en la escuela ciudad de Berlín esto en la comunidad educativa del cerro placeres mira lo que yo espero es que se instale un clima de confianza lo que hay hoy día son comunidades educativas encerradas hacia adentro no vinculadas con sus otros pares y con una desconfianza al quehacer del SLEP que es la administración central de la comuna impresionante yo espero que la gente recupere la confianza porque la confianza es el alimento central de la convivencia escolar y la convivencia a su vez es el elemento central para un buen aprendizaje ahora tengo la impresión entonces que este era un poco el sello del antiguo modelo me quiere decir algo así lo que te quiero decir es que esto lo estuvimos ayer discutiendo con un investigador barcelonés que está en Chile difundiendo su modelo de escuelas de comunas que educan en Barcelona está poniendo el foco más allá de la escuela y llegábamos al acuerdo coincidíamos en que este era un seminario con todos los directores ejecutivos del SLEP del país de Santiago ayer y discutíamos y instalábamos el concepto de la confianza como herramienta central para poder gestionar una escuela en la que yo le creo al director de la escuela lo que va a hacer le creo a los profesores le creo a mis compañeros cursos y por lo tanto estoy en un ambiente mucho más protegido mucho más regulado ok bien Pablo ¿cómo se están priorizando las necesidades de infraestructura en los distintos establecimientos bajo tu dirección? o sea mira nosotros le pedimos al IST perdón que haga un poco publicidad pero a Merida le pedimos prevencionistas de riesgo en cada colegio y ellos formaron una cuadrilla de 12 prevencionistas de riesgo y visitaron los 65 establecimientos que son parte de Les Valparaíso hicieron su informe ese informe va al consejo escolar de cada uno de los colegios y escuelas ahí en el consejo escolar tú sabes bien están los profes están los padres están los estudiantes están los directivos están todos los estamentos de una comunidad educativa para informarse de las zonas de riesgo según el informe hecho por el IST que son especialistas en prevención de riesgo con eso en la mano nosotros iniciamos un proceso de licitación y de adjudicación de una suma total de 7 mil millones el año 2022 en Valparaíso se invirtió cero en la escuela cero el año 2023 se invirtió mil y tantos millones este año vamos a terminar el año con 7 mil millones de inversiones en la infraestructura ok y estamos preparándonos para una cosa revolucionaria para eso para el próximo año y en adelante 24 25 25 perfecto oye ¿cómo se asegura la participación de la comunidad escolar en el proceso de planificación y ejecución de estos proyectos Pablo? lo que pasa es que los padres apoderados de Valparaíso tienen una particularidad de ser muy activos en la participación ah perfecto los consejos escolares siempre están los padres apoderados mostrando su punto de vista haciendo sus exigencias sus críticas y sus aportes pero están y no tenemos problemas de convocatoria perfecto muy bien y así como para cerrar la conversación ¿qué lecciones han aprendido de incidentes pasados que están influyendo en la planificación de futuros proyectos de infraestructura? la principal lección que es para el Estado de Chile no para mí ni para los directivos actuales de la escuela no porque nosotros no necesitamos lecciones necesitamos muchas otras se entiende se entiende pero esta el Estado tiene que construir un mecanismo que anticipe este tipo de situaciones críticas que le va a ocurrir en Valparaíso que le va a ocurrir en cualquier parte de Chile mis colegas me decían Pablo en Punta Arena hay problemas con infraestructura en Coyhaique en Arica en La Serena lo que pasa no se sabe no somos Valparaíso en términos de de opinión pública pero tenemos problemas similares a los tuyos entonces el Estado tiene que anticiparse y déjame decirte que si el Ministro logra lo que está tratando en la ley de presupuesto vamos a empezar a construir una especie de sociedad constructora de establecimientos educacionales que dotó a Chile de miles de escuelas de Arica en los segundos finales Pablo ¿qué mensaje le entrega la comunidad educativa de la ciudad? que confíen en el esfuerzo que estamos haciendo que es un esfuerzo honesto que puede que tenga dificultades obvio evidentemente si no no habría sido necesaria pero además que sea muy claro en plantear lo que piensa lo que quiere para nosotros poder considerar bueno Pablo vamos a estar muy atentos de los avances y en especial del desafío que tienen y en lo personal en adelante gracias por haber estado allí seguimos luego de la entrevista con más noticias Valparaíso Valparaíso fue sede del encuentro macrozonal emprendimiento con impacto organizado por Corfo con representantes entre Coquimbo y el Maule fortalecer los ecosistemas de emprendimientos regionales de la macrozona centro desde Coquimbo al Maule y relevar como ideas innovadoras dan respuestas a desafíos como emergencias y desastres naturales fue el eje central del denominado encuentro macrozonal en Valparaíso emprendimiento con impacto organizado por Corfo tener este espacio de networking donde se comparten prácticas desafíos temáticas que están abordando los emprendedores principalmente para abordar temas de cambio climático tecnologías de la información y ser más que nada resilientes a todo lo que está pasando en nuestro universo y como el emprendimiento es una fuente de inspiración para resolver todas estas problemáticas esta instancia tiene como por objetivo reunirnos todos nuestros emprendedores pero también con instituciones del ecosistema para poder conversar en torno a temáticas comunes y como desde el trabajo que cada uno de ellos puede hacer contribuimos a este ecosistema emprendedor la iniciativa realizada en la Universidad Federico Santa María reunió más de un centenar de emprendimientos inversionistas y mentores motivando en generar soluciones con impacto la invitación es que a todos los colegas emprendedores se motiven y no le teman emprender emprender si bien es cierto es difícil pero tiene una tremenda gratificación cuando lo que estás haciendo lo haces con pasión y si esa pasión la transformas a un fin para ayudar a la sociedad para ayudar en nuestro caso en el objetivo de desarrollo sostenible número 11 que es hacer comunidades felices créanme que es una tremenda satisfacción el evento se enmarcó en la semana de la MIPIMES y las cooperativas 2024 fomentando la colaboración y sinergias entre los distintos actores del ecosistema emprendedor de la zona centro del país bien comenzamos ya a despedirnos y claro la invitación como siempre se la dejamos extendida puede conocer toda la programación de Quinta Visión Televisión en nuestro sitio web www.quintavision.cl además en el fanpage ahí en facebook y como no también estamos en todas las plataformas en las redes sociales y particularmente le invitamos a que reproduzca nuestros contenidos los comente comparta en youtube dicho aquello entonces recuerde que sábado, domingo y parte de lunes estamos con la edición de resumen informativo de Quinta Visión Noticias muchas gracias con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR muévete sin preocupaciones IST tu mutualidad Terminal Portuario Valparaíso un gran puerto para una gran ciudad Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino hemos presentado Quinta Visión Noticias Noticias quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso con origen y destino desde y hasta Valparaíso Viña del Mar Quilpue Limache Algarrobo El Quisco Cartagena El Tavo San Antonio Los Andes y San Felipe contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama semicama y ejecutivos Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino de Valparaíso de Valparaíso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.